Los prestadores de servicios en coordinación con la iniciativa privada llevaron a cabo un evento en el cual se pretende que esta temporada baja, que se resiente en la isla, se pueda elevar el trabajo de todo este sector, incluyendo el hotelero, con el objetivo de que buzos de todo el mundo que aún no conocen este destino, lleguen a Cozumel y sean parte de este evento para fortalecer las ganancias de los prestadores de servicios. Se está atrayendo gente de todo el mundo, se están dando unos buenos precios, que va a ser la próxima semana, empieza el 24, y que del 24 al 30 de junio, y se lanzan unos precios aprovechando que es temporada baja para nosotros, muy baja, y varias tiendas de buceo, las que quisieron participar junto con varios hoteles también, se hacen unos paquetes muy atractivos para que la gente que esté disponible pueda venir a Cozumel. Y tratando de capturar aquellos buzos que nunca han estado en Cozumel, para poder dar así pie a que puedan seguir viniendo, tanto ellos como su familia, ¿no? Entonces son muy buenos incentivos, se van a entregar ese Divers Week, que se va a hacer la próxima semana, se van a entregar varios premios, se van a entregar premios a la leyenda en el buceo, en Cozumel. Se van a entregar a la tienda de buceo que tiene las mejores prácticas ecológicas bajo el mar, las que más se preocupa porque no se deteriore el arrecife. Y también a la mejor carrera como ser humano o la persona, la persona que más, carrera como ser humano, no como empresa, como ser humano dentro del buceo también, ¿no? Y pues dándole realce a ese tipo de eventos, se hace siempre un poco de publicidad en el internet, en todas las redes sociales, para que Cozumel pues siga vivo y siga latiendo en la cuestión de la publicidad, para con toda la competencia del Caribe y del mundo entero. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera.